Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como está en chino, ahí tenemos el titulín Vamos a empezar por aquí eligiendo el servidor, por el momento solamente tenemos uno disponible Con lo cual seleccionamos y marcamos para comenzar Exacto, vamos a llevar a la introducción esta Vamos saltando Y ya estamos en nuestra base Vamos a usar los recursos Aquí vamos a reclutar tanques, por el momento los únicos que tenemos disponibles Agantamos, los criamos instantáneamente Ya nos sale ahí el icono de durmiendo, las pínticas Zetas Diciéndonos que podemos crear ahí más tanques Aquí venimos a modo campaña Nos ponemos automáticamente Y atacar Aquí abajo se puede saltar ya directamente, vemos como la completamos con tres estrellas Ya nos salen aquí para la siguiente, entramos Lo mismo, ahora solamente nos ponen dos tanquecillos ahí, bueno, dos grupos de tanques más bien Han podido ir tranquilamente otra vez Ahí tenemos para ir investigando habilidades No nos dicen que le pongamos, van 5 y 7 Llega a atacar Seguimos saltando Más experiencia Seguimos en modo de campaña Por el momento solamente podemos hacer aquí lo que dice el tutorial Así que vamos tirando todo para adelante Esta vez vemos como yo ya hemos sacado solamente dos estrellas Con lo cual habría que repetirla, habría que conseguir nuevos tanques Antes de seguir avanzando Y pasar esa dungueón con las tres estrellas Este vemos como lo podemos mejorar Solamente nos dejan darle un puntito Otra vez a modo campaña De hecho ya nos está mandando Él mismamente Aquí lo repitamos Diez adelante, dos atrás Necesitamos Más tanques Hay que poner a crear más Y esta vez la ha pasado con tres estrellas Pero lo dicho Necesitamos Más tanques Bueno Ha podido ponerse también con tres estrellas Mejoramos aquí la principal Avanzamos gratis Por aquí Estamos sacando recursos Ahí los tenemos creados Recompensas Cerramos esto Aquí tenemos misiones completadas Vamos a ver si reclamamos aquí todo Y regresamos Vemos como habíamos completado el tutorial Vamos a venir entonces aquí a Construir más de recursos Uno de cada también No sé si lo podemos subgradear Vemos que si nos dejan A ver si aquí nos dejan Hasta el dos creo ya Hasta el dos Que viene siendo El nivel de nuestra construcción principal También vemos ahí que podemos crear hasta Dos construcciones al mismo tiempo Menos de tres minutos Podemos avanzar instantáneamente Y vemos como vamos poco a poco Completando Otras misiones por detrás Sin tener que andar Siguiendo las que nos indican aquí abajo Por ahí está todo ya bloqueado Luego Vale No quería dar tal iconito este Vente Para que no molestes Vamos a nuestro avatar del personaje Subimos En principio hasta aquí llega Y por aquí creo que no le podemos hacer más de momento Cerramos Aquí venimos al mapita del mundo No me interesa De momento Aquí vamos a reclamar estos dos libritos A ver Va un poquito lag Y quiero que me regreses A mi base Mapita del mundo Por el momento nada Aquí tenemos ya para lograr directamente Si tienen que andar De construcción en construcción Igual que antes Menos de tres minutos Avanzamos gratis Esta es la construcción principal Con lo cual Una vez completada esta Desbloquearemos nuevas construcciones Ahí lo tenemos Ya nos indican aquí Que podemos crearlo Y ya los ponemos aquí a hacerse Aunque Yo casi lo Subiría Esto Vamos aquí Podríamos ponerlo Hasta nivel 3 Vamos a venirnos mejor por aquí A seguir Ugradeando Yo antes de meterlo en modo campaña Te daría a mejorar aquí Todo lo que podamos Si es de menos de 3 minutos Mejor Para avanzarlo ya instantáneamente Igualmente Tampoco tarda mucho más No tenemos Mucho problema 6 segundines Vamos aquí Ugradeando Poco a poco Todas las construcciones Y mejorando ya Otro nivelcillo más De la principal Cierra Te meto un segundo Quiero ver por aquí Si hemos desbloqueado Alguna otra Construcción más Esto Pues vamos a poner a crear Creame ya Necesitamos muchas más Así que A crear Más tanques Este también está a dormir Pues te toca lo mismo A crear Por aquí también tenemos Para reclamar Reclamamos De tiempo de juego Por aquí abajo De nivel 3 Nada más por aquí Cerramos A ver a dónde nos lleva esto Check-in semanal Tenemos aquí para abrir uno 100k Vale Tenemos otro más Y otro más 5 vehiculitos Y 100k Fuera Por aquí Simplemente son los anuncios Ahí lo mejoramos También Más construcciones Este ya está Avanzamos Nuevos terrenitos Lo que pasa es que Solamente me han dado dos Vamos a crear uno por aquí Y otro por aquí Seguimos creando Aquí es para unirnos a una alianza Si queremos unirnos a alguna Yo os quería una que tuviera poca gente Aunque también podemos coger Y aplicamos a todas Vemos como ya hemos entrado aquí en una 5 de 5 Abrimos Tú te llevas aquí Tú te vas a crear más Tarda un minuto No es que no tarda mucho tampoco en crearse Misiones tenemos un montón Ya se hay completadas También tenemos aquí correos Veamos ahí Regalitos para reclamar Y bueno Amistades Bueno Para ayudar a los del guild Eso creo que Si colecto este botoncillo de aquí Haz de ser para ayudar a los del guild Eso es para cambiar la posición Seguimos Por aquí por bradear Eso es para ir siendo la alianza Seguimos ayudando al guild A los miembros del guild Querida Más anuncios ¿Qué más? Deberíamos de seguir con las construcciones Este podemos crearlo también Y también podemos aquí crear helicópteros Ahora también tardan Tres minutos Los primeros Los dejan aquí Bueno No lo dejan Nos dicen que lo avancemos Tú no Quiero que no vas a las construcciones Y sigas avanzando Deberíamos de buscar Igual que antes Menos de tres minutos O ir poniendo por aquí Poco a poco Ir mejorando Y con lo que tenemos Ya que también creado Ahora mismo Podríamos venirnos a modo campaña Podríamos continuar por aquí Los autoponemos Ya si tenemos un montón de tropillas Y con esto ya deberíamos de llegar Mucho Pero que mucho más lejos Ya que hasta Podríamos completar aquí Todo el primer mapa Con todas las tropas que tenemos Me dicen aquí Tenemos todavía un hueco libre Podríamos poner a más Se están creando De hecho Ya vimos allí Cada vez que le damos Nos cambia Nos cambia la formación Seguimos completando todo Esto está Vamos a desbloquear Podemos salir a ir Por aquí el cofre O bueno Sí, el cofrecillo este Ya por la siguiente No tenemos más tanques nuevos Así que Seguimos avanzando Con tres estrellas Ya no nos quedan mucho Nos quedan solamente Estas tres A ver si los completamos Siguiente Por lo tanto Cambiamos aquí No le podemos hacer nada Y el último De este primer mapa Ahí van Te voy a mejorar tranquilamente Eso es Primer mapita limpio Y esto ya está Es bloqueado Mejoramos de nivel La habilidad está al tope Hasta ya ha llegado No se puede mejorar más Por el momento También me dice Que por aquí podemos reclamar Por esto Abrimos el cofrecillo Aquí abajo En cuanto me dejen Victoria Ya me dicen Más experiencia Cerramos Yo no sé si te puedo gradear Ahí lo ponemos Tarda tres minutos y pico Construcciones Este se puede avanzar Se tarda tres minutos Avanzamos No por el momento Menos de tres minutos Creo que no tenemos ya ninguno Tres minutos Cuatro minutos Tres minutos Nada Vamos a las pocas También podemos ahora Solicitar ayuda Igual que nosotros Podemos ayudar por aquí Y bueno En principio nada más A nosotros ya Seguir mejorando nuestra base Luego irá a un poquito El mundo Atacará más gente Y demás Nos vemos Chavales Chavales